¿Era muy pequeña? Sí, entre los cinco y ocho años. Bien, bien. Respiración muy fuerte. Julie, soy Diana. Julie, déjame sacarte de aquí. ¿Alguien puede asistir? ¿Puedes verlo? ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡No! Pasen a la fase dos. ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. No estás ahí. Eres un juego mental. Eres solo un estúpido juego mental. Tu mente es fuerte. La convertiré en no me vencerá. Pase nada, pase tres. ¡Vamos! Quiero ayudarte, Julie. Quiero ayudarte. ¡No! Cuidado, Diana. ¡Va a tener un palo cardíaco! ¡Va a morir!